No, yo no creo que ni esté a la mitad, la verdad, yo, como te digo, yo vine aquí pues con una motivación que pues esta es, ¿no? Este es el año para mí y la tengo que romper y para individual y como equipo tenemos que salir adelante. Yo sé que pues aquí muchos jugadores, como te digo, necesitan esa extra motivación y pues desde el principio el profe me pidió que sea una motivación por cada uno para salir adelante al equipo y estoy tratando de una manera pues yo propio ayudarlos, ¿no? Hablo con mis compañeros cada día antes del partido, los partidos que vienen, cómo tenemos que motivarlos, cómo tenemos que jugar con confianza porque si, como te digo, sin confianza ya estamos muertos, ¿verdad? Pero este, como te digo, eso, los dos goles me motiva mucho, pero me motiva más pues que vamos saliendo adelante que estamos poco a poco cambiando los par de años que ha tenido Shella, lastimadamente, pero este, estamos pensando ahorita en el futuro y este, con tanta motivación. Para tener un entrenador así, la verdad, es un orgullo, la verdad, es una motivación que no te puedo explicar. Que confía un entrenador y además este, viniendo de 6, 7 meses sin competición, por lesión y todo eso y es mi motiva, la verdad, lo único que puedo hacer es rendir en la cancha y este, respetarlo, ¿no? Él siempre me respalda a mí y yo le respaldo a él y la confianza que tiene él pues me motiva para lo que viene. Mi carrera es muy corta, la verdad, mi carrera es muy, cómo te puedo decir, muy rara. Pero eso es para otro día, ¿no? Ahorita, pues el gol de Víctor, la verdad, él es ahí que te lo explique él porque ahí no te puedo decir nada, fue golazo y él mismo, no sé, yo sé que tenía un buen pateo para gol, pero él se la sacó de nada y yo solo se la vi porque lo había abierto, pero para gol mío fue, la verdad, fue una buena jugada de Nicolás. Desde pequeño, pues, como un delantero te enseña que atacar el balón y buscar los espacios que te deja la defensa y pues ya habían dos, tres centros que estaba atrás y no me estaba llegando y cuando la cortó y yo siempre hablo con Nico de eso, cuando está al tope del área, que siempre el primer palo, ¿no? Y, pues, gracias a Dios, así fue. Y así fue el gol y, pues, solo es de comunicación, la verdad, de hablarlo afuera de la cancha y exigirlo ahí adentro de la cancha. La atención ayuda, pero como lo digo yo desde el principio, si uno no se motiva, nadie lo va a motivar. Si uno no anda con esa mentalidad de que quiere salir adelante, quiere que el equipo salga adelante, obviamente, no importa qué persona es, no te va a motivar. La afición siempre va a ser el jugador 12A, ese extra apoyo, pero como te digo, es siempre las buenas vibras del equipo, buenas vibras de uno como jugador y la mentalidad que uno aquí no lo sabe, no sé si sabe que la mentalidad es lo más importante como un jugador, salir adelante y, obviamente, el físico, pero si uno no está bien mentalmente, se va a ver en la cancha y, pues, eso es lo más importante aquí, que tenemos la buena vibra entre nosotros, nos vamos muy bien y, lamentablemente, pues, vamos ahí poco a poco mejorando, ¿no?